Bueno, estamos en el taller ruidoso de desguace Autohaven Estamos aquí con la amiga Yuikibura Y tenemos que hacer la visión de descolgar a 8 de manera segura, ¿vale? Vamos a hacer un... Bien, buen salto, compañero Bueno, metemos nuestro... El Spirit, ¿vale? Le acabo de ver la cabellera por ahí Venga, a ver si conseguimos hacer un motorcito desde el primer jorge Solo obsesado Se te ha ido de moscas, ¿eh? Oye, como siempre deciros que muchas gracias por estar ahí Son los mejores, las mejores Muchas gracias por el apoyo Esta partidita es exclusiva para YouTube, ¿vale? Vale, he estado con el compi Hostia, que rápido ha caído el compi, tío Esto sí que... Estas cosas son las que me... Estas cosas son las que me... Me mosquean, gente Cuando los compis caen tan rápido No es porque los compis sean malos, ¿eh? Yo aquí me guío por el sonido, gente, ¿eh? Cuando no sepáis bien dónde está el killer Y ahora por el sonido Venga Hostia, puta Ni cosa ni mama El tuneletti He vuelto a ver, ¿no? Madre mía, lupo Puede ser un cable aquí, si no Pone el cable que valga Hostia, ¿cómo nos han dañado, eh, gente? Mucho Cuidadín Espérate, vuelve, vuelve, vuelve ¿Qué hace abajo uno? Ay, madre Están troleando, gente El fin cabellón se está troleando Venga No lo he escuchado, tío Lo juro ¡Mira, hombre! ¡Vamos! ¡Mete conmigo! Vente conmigo My spirit Vente conmigo He tirado el chungo aquí mal tirado, ¿vale? Pensando que... ¡Ah, pero aquí tengo un paletito! ¡Vámonos! ¡Let's go! Gente, no, no voy a tirar palet ¿Por qué? Porque no quiero morir ¿Por qué? Porque están tíos en la guardia ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué oído tengo, gente! ¡Let's go! Chicos, os traigo una amiga ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Chau! Pero, ¿por qué la vacilas? ¿Por qué la vacilas? ¡Pitei! Tiene vocación, ¿eh? Está ahí arriba ¿Os le he dicho que estaba ahí arriba? ¡No, gente! ¡Buah! ¡Loco! ¿Cómo te la estoy liando? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Let's go, gente! Levantad a este, levantad a este ¡Una hora en pillar! ¡Una hora! Vamos a fortalecer Mira, este ¿Qué está haciendo ese ahí? ¿Ha levantado el otro o sí? Espera, va ¡Eh, eh, eh! ¿No lo veis así, eh? Yo también me he asustado, ¿eh? Madre mía, se han visto todos ¡Se han visto todos esos unos! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡No me, no me, no me, no me! ¡No me, no me túneles, este! ¡No me, no me, no me! Al final te hay que venir a... ¡Te va a ver! ¡Te va a ver, psicópata! ¡Te va a ver! Gente, no ¡No, no, tío, no! ¡Vete! ¡Vete a morir a otro lado! ¡Ay, señor! ¿No hay prestados? Aquí me han salvado Vale, tengo todavía el strike Lo que guardo es el strike, gente, ¿eh? Bye! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así! ¡Ay! ¡Aah! ¡Ay! Vale Vale, la estoy tentando, eh, gente, un poco ¿Se va? ¿Se va? Let's go Vale Let's go, eh, gente, nos queda un motorcito, eh Lo que pasa es que no hemos descolgado a nadie Pero bueno, me da igual a no hacer la misión Otro paré que se ha comido, loco Vale Lo que no sabemos es si tienen Hemos quitado el Totten, gente, that's impossible Vale Tenemos que hacer un visión motor, eh ¿Tendrá adrenalina? Uf, loco No hay Sé que no hay claramente porque Que un no hay como un camión de grande No lo merecemos Pues no quita el Totten, gente Ni se te ocurra curarte, eh Ahí está, ahí está Está ahí, está ahí, gente Vale No he He terminado All the one All the two All the two Te ha visto, te ha visto, psicópata ¿Qué estás haciendo? Ahora tenemos que ir a la otra puerta, eh No abras, eh Y el nuez no la ha jugado, gente Vale Vale, no lo he tanqueado Creo que no está muerto, eh Tío, es que Y es que no veas Esto es una bacanal Es que Los desarrolladores, tío No sé qué están pensando, tío Vamos a poner rojo sobre rojo Para ver Nosotros no sé si veis Está muerto, compi Madre mía Y ya yo soy el siguiente Voy a dejarme de las puertas, ¿vale? Necesito curarme ¿Pero qué está pasando? Dejen de trolear Ya Te están liando muy parda, gente Te está campeando, claro Se ha matado Se ha matado Dios del DVD Confío plenamente en ti Me ha visto, me ha visto, me ha visto No me ha visto de milagro No me ha visto de milagro Vale, está por ahí Oh, oh, oh Me ha visto de escuchar la traspilla Vamos, dos ¿Campi? Te he lupeado como los dioses Y lo sabes Te he lupeado como los dioses Y lo sabes Vamos a dejarme un pede Eh, dame 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 Ya vamos ahí Y Y Siempre confío en este tip Never lo dudé Bueno, me iba a trolear Astralmente, gente Uno ha ido abajo El otro What the fuck Is this No sé That's impossible Bueno, espero que os haya gustado La partidita Si es así, ya sabéis Dejar un linkazo Cualquier cosa En los comentarios Y suscribiros para más Dejad en el canal Dicen que sois los mejores Y las mejores Y adiós en el próximo video Adiós, adiós Adiós, let's go Madre mía, gente Duble pip Estamos, estamos Rotitos Adiós 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 Adiós